Buenas tardes. Queremos hablar de la economía después de la pandemia y lo vamos a ver de la mano que ejerciten la expresión del síndic taurino de precios. Dos de ellos tienen una responsabilidad actual en todas las empresas del territorio. Y con esa visión que le da tanto la criada empresarial de su experiencia en el barrio de Ayala, Gabrián, su logra académica y muchas actividades empresariales. En general, su actividad no es solo generadora de exportación, desempleo, directo, directo, etc. Es que su actividad también es haber servido a la autoescuela de muchas pymes alabesas y vascas para aprender a relacionarse con la zona cultural. Ellos nos van a trasladar por tres ponencias de un punto de vista sobre la situación de la economía y la pandemia. Pero yo creo que nosotros en la cabecita deberíamos preguntarnos si las razones que hicieron posible la llegada a este territorio que pertenece en el Chevil y otras que están presentes en la valla de Ayala hoy siguen vigentes. ¿Y si valoramos, en su justa medida, su presencia y aportación de valor que hay que evitar? Esas son preguntas que, como sociedad, yo creo que nos tenemos que hacer y, sobre todo, hay que hacérselas cuando nos atacamos de dar un matazazo de la pandemia que nos obliga a repensar casi todo. Bueno, pues hecha esta introducción rápida, pues, si les parece, vamos a dar inicio a la jornada. Creo que está previsto que haya tres intervenciones. Empezaremos con Emilio, si llegamos con Mariano, acabaremos con Luke. Veinte minutos cada uno y luego, pues, haremos un poco de preguntas. Sin más dilación, paso a hacer una breve presentación de la figura del Chevil. Es bien conocido, pero no siempre sus datos se conocen a nivel local. Samuel es director general de la fábrica de Mercedes-Benz en España, en su teoría. Estudió ingeniería industrial en la Universidad de Wuppert en Alemania y posteriormente realizó un máster en la organización de gestión empresarial en la Universidad de Amstatt en Alemania. Tras unirse al Grupo Diner en 1972, desempeñó funciones de jefe de ingeniería de las fábricas de Mercedes-Benz en Alemania. Llegando a convertirse en director general de la fábrica de Mercedes-Benz en el año 2008, cargo que ocupa el centro. Este es un poco el político social. Yo añado allí, diría, la cantidad de cosas que han pasado, o que han tenido Emilio como protagonista en esos 24 años. Desde el punto de vista de la revolución social, psicológica, entregaría alguna que otra. Actualmente, además, sustenta otros cargos, como son consejeros de MFNC, Sociedad de la Cámara de Comercio y Industrial de Álava, Vicepresidente del Consejo de Industria en Barcelona, Presidente del Pueblo de Grandes Empresas en SEA, miembro del Comité de Industria FARC y presidente de APD en Barcelona. Bueno, por decirlo, en cuatro días, empezamos con la décida de diez. Pues, cinco minutos, seis minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Decía muchísimas gracias. Quisiera presentar o puntualizar que hoy, en este asunto, vengo como vicepresidente de APD, que es una asociación para el progreso científico. Y es una parte importante de la actividad civil y de la actividad civil que yo tengo, además del cargo, por cierto. Dice que creo que es muy importante que la sociedad civil tomemos partido y juguemos este partido, este partido para ganar. Cuando digo para ganar, pues, todo. Y en este sentido, pues, he querido transmitir, o quiero transmitir... Gracias, los he escuchado. Quiero transmitir que todos tenemos la responsabilidad a nivel de sociedad civil de aportar nuestro granito de vida. Además de aquello que nuestra profesión, pues, ya está aportando. Nosotros, digamos, tenemos esa responsabilidad como persona, digamos, como ciudadano. Y ahora, en cuanto a la storyline que yo quiero compartir, es una reflexión que hacemos a todos los niveles. Lo hacemos, naturalmente, en nuestra empresa, pero también dentro de esa APD y de las diferentes, digamos, asociaciones y también representación que tenemos. Estoy hablando de la Cámara, estoy hablando del SEA, estoy hablando del CONCEPAR, de la COE. Es decir, que es algo que nos preocupa. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues, primero, entender el contexto. La sociedad y la economía mundial inician una recuperación tras la pandemia. Inicia. No estamos en ello. La pandemia no ha pasado todavía. Segundo, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito está claro, que es un crecimiento sostenible e inclusión. No es inclusivo nosotros. Somos parte de la sociedad, vivimos de la sociedad, nos nutrimos de ella y también aportamos, pero también queremos tener un beneficio, tanto a nivel de ingresos como las personas. Y, quizás, y aquí voy a entrar en un terreno que nos preocupa, que es el cambio en el modelo de gobernanza que nosotros debemos de encontrar y acordar. Parece ser que no compartimos la visión de una manera visible y donde esperamos a que, quizás, el retino, pues, arregle mis problemas y me dé una solución. Y, quizás, si está condicionado, podría yo ayudar. Y en esa línea es donde, pues, yo creo que debo yo de aportar la parte que me corresponde. La pandemia está aquí presente y ha generado una crisis sanitaria, como jamás antes habíamos conocido. Pero esta crisis sanitaria va acompañada de una crisis financiera muy grande. Y, además, ha venido acompañada en un periodo que hay unos cambios disruptivos bajo el punto de vista tecnológico fortísimos. Yo quisiera expresarlo de tal manera que hoy la tecnología no limita, sino habilita. Es importante. La tecnología no hay nada. Lo podemos hacer de todo. Entonces, ¿qué es lo que nos limita? Somos nosotros mismos. Y, en este cambio disruptivo, seguramente que va a haber perdedores y otros que ganan. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Es un poco la reflexión que yo quería hacer. Si yo veo lo que está pasando en el mundo, y ahora un poco desde el mundo vamos a la visión grande y después vamos aterrizando, empezamos con el GESI. En el GESI tenemos qué ha pasado desde el 2016 en cuanto al crecimiento del tipo. Y vemos que hay zonas del mundo donde crece muy por encima de lo que en nuestro entorno económico en Europa está pasando. Claramente el GESI. Y esto corresponde a un crecimiento del G7 como media de un 1% desde el 2016 hacia arriba del 2018 hasta ahora. Un 1% del crecimiento. Esta es la realidad. Si ahora nos vamos a Asia-Pacífico, vamos, en el mismo periodo ha crecido una media de un 10%. Algo está pasando. Somos conscientes de lo que está pasando. Y si ahora nos vamos a nuestro país, en España, vemos que el crecimiento, bueno, bueno, pues tenemos nuestros gobiernos. Si yo veo aquí el crecimiento que tenemos, ya lo concretamos 2019 al 2021, pues estamos por debajo de ese 1% todavía. Oye, algo está pasando. Aunque a veces tenemos la sensación que estamos más que creciendo. Y escuchamos a los gobernantes, a nuestros gobernantes políticos, digamos. Algo está pasando que yo no entero. No me cuadran los gobernantes. Yo soy de la ciencia. Yo digamos que eso creo que no es el problema de las matemáticas, sino es la realidad lo que nos acompaña. Y esa realidad tiene que ver con aquello que nosotros hacemos o que dejamos de hacer. Ahora vamos un poco ahí viendo qué es la interpretación que yo sé. Ahora lo quiero aportar con datos también del mundo de la automóvil. Ahí es donde, pues profesionalmente, tengo más visibilidad y mejores datos. Los otros datos siempre son fuentes, pero estos son datos que conocemos muy bien, los que estamos en este mundo. La realidad es que desde el 2009 hemos crecido cada año a nivel mundial, pero llegamos en el año 2017, donde ya al siguiente año nos mantenemos, pero en el 2019 caemos. Y en el 2020 una reducción de un 20,25%. Estos son datos ya preocupantes. Si ahora tenemos en cuenta que donde se ha producido el crecimiento ha sido en Asia, Pacífico, Estados Unidos, el crecimiento en G7 ahora, y si lo atractamos en España, vamos a trabajo todavía mayor. Si hablamos que en España se fabricaban por encima de 2 millones y pico de 2,4 millones, hoy en España estamos bastante por debajo. Es decir, que estamos todavía cerca. ¿Qué es lo que nosotros leemos de lo que está pasando con el coronavirus y lo que se ha reportado con esos cambios terrestres? No hemos hecho una lectura buena de lo que está pasando y el confinamiento lo que ha hecho es acelerar el proceso de aquello que ya estaba en camino, que es la transformación digital de lo que se está pasando. Los cambios terrestres. Los cambios terrestres. De pronto nos damos cuenta que tenemos una demanda que no podemos satisfacer. Porque la sociedad demanda semiconductores, que ahora hay una técnica así. Y de pronto nos damos cuenta y dónde están todos. Si esto está en Asia-Pacífico, ¿quién lo fabrica? ¿Quién tiene el know-how? Si esto en Taiwán tiene 70% del mundo la producción. Pero esto era conocido. Y dice que nos habíamos despreocupado totalmente de la producción, de saber hacer, de aquello que es nuclear para nosotros. Y eso nos está pasando factura. Pero no solamente eso, sino que además no tenemos la tecnología, hemos perdido el liderazgo tecnológico. Y todavía más, si pensamos en aquello que nosotros estamos demandando y que nuestros políticos y nosotros queremos tenerlo ya para mañana, no tenemos los recursos para hacerlo. No tenemos ni el liderazgo tecnológico ni la materia. Otros son preocupados. Cuando digo otros, Asia-Pacífico lo hacen. Se han preocupado de dar el cambio, el salto, de copiarnos a liderar tecnológicamente a lo mundo. Si miramos las empresas a nivel mundial, que hoy son líderes en aquello que hacen, Europa, no se ve. Y se les espera. Está China, Asia-Pacífico y Estados Unidos. ¿Dónde están las empresas europeas? Yo no las veo. Pero es que no se les espera. Entonces tenemos un problema. Y eso no se está transmitiendo de una forma clara a la sociedad para que entiendan qué es lo que está pasando y qué factura nos va a pasar. Y esa es la responsabilidad que yo hacía referencia anteriormente. Y esto me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque la demanda está ahí. Nosotros no podamos producir los productos porque no tenemos algo que escore para nuestro producto. Y la llave la tiene otra. Y el saber hacer lo tiene otra. Nosotros hemos cometido el error de dejar producir y centralizar esa producción, esa tecnología. En Asia-Pacífico desde el Sol siempre dicen voy a hacer todo lo que es las compras que es lo más barato para mí. Puede ser. Pero ¿qué es lo mejor para la sociedad? Es un conjunto europeo. No hemos leído bien la Junta. ¿Qué es lo que está pasando? Y otros lo han leído mejor. Y hoy están en un crecimiento sostenido porque tiene el liderazgo tecnológico y la capacidad productiva para ella. Esto es un problema grave. Esto tiene que ver pues que además esa demanda lo que está acelerando es el crecimiento de los precios ahí donde no los necesitan. Y tampoco cuando los necesitan. La inflación de pronto está. Y ahora nos despertamos y digo es que esto es lógico. Tenemos un mercado libre y la demanda y oferta son las que mandan los precios. No lo que cuesta. Si no, si hay demanda o si hay oferta. Si eso está equivocado. Y la hemos perdido ese equilibrio que hemos perdido. Y lo estamos viendo aquí en los semiconductores pero en la misma línea de lo que es la generación de la energía. la generación de la energía vamos lo mismo. Estamos todos sorprendidos. No, lo que estamos procesando es lo que hemos andado. Así de sencillo. Pero ¿quién dice eso? Nuestros políticos están diciendo que eso claramente se transmite eso a la sociedad que al final quien va a pagar esto es la sociedad. Lo vamos a pagar entre todos. Las cuentas no salen. Y solamente podemos esperar. Pues como el reparto del mundo, la riqueza del mundo se ha trasladado, se está trasladando y nosotros lo estamos empujando hacia Asia-Pacífico pues tiene ganas. Asia-Pacífico. ¿Y quién quiere decir? Europa. Hay que decir que el bienestar europeo no lo vamos a pagar. ¿Quién lo para? Y eso no se habla. Se habla de que yo tengo derecho, yo tengo derecho y a mí me tiene que dar. Y si no, esto, pues no va a funcionar. Y te aporto yo para que esto se pueda mantener. Este nivel, calidad de vida que tenemos y que lo queremos mantener lo podamos pagar hoy y mañana. Lo podemos, no lo vamos a ver. Vamos a perder. Estamos perdiendo. Y eso no se transmite con claridad. Es lo que está... Este cambio trae consigo ganadores y perdedores. Y Europa está perdiendo. Y esto es lo que a mí me preocupa. Por eso yo digo, si nosotros queremos crecer, debemos de centrarnos bajo el punto de vista, y esto coincide también con otras personas que han llegado a la misma conclusión, en conceptos claves. Queremos un crecimiento, sostenibilidad e inclusión. Bajo el crecimiento, sin crecimiento, ¿cómo alcanzaremos la prosperidad y el bienestar? Muy difícil. Todos queremos más. Y cada año, pues crece el presupuesto general del Estado. ¿Quién lo paga? Pero si no lo pagamos nosotros. Somos conscientes. ¿Cómo se financia esta transición tecnológica que requiere un entrenamiento, cualificación de personas que no tenemos? En aquellas tecnologías donde se está jugando la partida. ¿Quién se preocupa de ello? Entonces, si nosotros queremos una economía, digamos, sostenible e inclusiva, tenemos que hacer algo. Si no, crecerán. Como hemos visto, otras zonas del mundo, muy por encima de lo que nosotros lo hacemos, generan más riqueza y van a tener mejor bienestar. Porque lo pueden pagar. Y nosotros tenemos que hacer ajustes permanentes y subidas de fiscalidad. Nadie quiere hablar de ello, pero eso va a venir. Y bajadas de prestaciones. Nadie quiere hablar de ello, pero eso es la realidad. Es a la conclusión de lo que debe de ser un crecimiento sostenible. Si ahora nos vamos a esa sostenibilidad, ¿cómo podemos tener una visión a largo plazo sobre el crecimiento para generar eso que nosotros demandamos? Ese crecimiento donde todos participan, que es toda inclusión, y que todos tienen derechos, pero también obligaciones. Si siempre estamos focalizados en los derechos y nunca en las obligaciones, algunos estamos haciendo bien como sociedad. Y también la gobernanza. Pero somos parte de todos. Y si queremos decir la inclusión, y todos hablamos, tiene que ser todo inclusivo. Totalmente de acuerdo. Pero sin la inclusión, una oportunidad para el trabajo, la vida, para todos. ¿Cómo lo aseguramos? Si no tenemos ese liderazgo tecnológico, y no tenemos las empresas, y no tenemos el reconocimiento de la sociedad. Es muy difícil. ¿Y por qué hemos perdido ese reconocimiento de la sociedad, aquí ahora, en el Patoasto, en España, en Europa? Algunos están los haciendo bien. Y yo llevo, digamos, en esto, queriendo entender qué es lo que pasa y por qué. Entonces, decía anteriormente que solamente puedes cosechar. Yo vengo de una familia, digamos, de campesinos. En Granada, donde nací, pues mi abuelo lavado a la tierra. Y solamente teníamos para comer aquello que crecía. Y para crecer había que ser nada. Y si no prepararse la tierra es imposible. Pero lo mismo pasa aquí también. En la industria es igual. Si no empoderamos a la gente, si no formamos a la gente, si no invertimos para nosotros mismos, para nuestro país, es muy difícil. Y justamente eso es lo que no hacemos suficientemente. Y quitar la sociedad civil, tenemos la libertad, por eso yo vivo como APD, no como Director General de Mercedes, porque hay una diferencia. Es por la responsabilidad que yo siento como persona, como ciudadano. De esta manera puedo hablar de una manera más distendida que como Director General de Mercedes. Porque es una parte diferente. Una, ya soy ciudadano y estoy libre para hablar aquello que yo siento. Y eso es lo que estoy aquí compartiendo con vosotros. Y eso me preocupa de tal manera que digo, la reducción de los riesgos, digamos, de ese tema climático, cambio climático que se está produciendo continuamente, que no es algo que vaya a negar, sino que es el precio que estamos pagando por tener la calidad de vida que tenemos. Y ahora hay que decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, la sociedad en su conjunto, para dar el cambio. Si yo estoy de acuerdo. Pero lo tenemos que hacer juntos. Ahí es donde está la clave. ¿Juntos qué quiere decir? Pues que tenemos que tener esa inclusión dando oportunidades. Y diseñar un nivel de vida donde nosotros no lleguemos a frustrar a la propia gente que lo podamos hacer. Mandando mensajes que todos también, no tengo más que pedir y esto ya está. Entonces todos tenemos las mismas oportunidades, pero el esfuerzo lo tiene que hacer mi vecino. Y esto tampoco podéis ir por ahí. Entonces, si yo voy diciendo esto, es algo que aquí he querido presentar, es completo pero es muy sencillo. Esto tiene cuatro, digamos, columnas que sobre ello se construye todo. Y la puedo leer desde una base tecnológica donde requiere colaboración. Trabajo, arriba. O sea, una base social donde las personas también están en el centro. Sin duda. Sobre una base normativa y también una organización de negocios donde tengamos aquello que necesitamos. Y después lo que haya terminado bien. Y tenemos que tener una base productiva donde hay un entorno empresarial que tiene, ya voy a empezar por aquí. Un acceso a capital, que es importante. Un acceso a su listo de mercados de demanda. Aquí tenemos que tener cuidado de donde nos cumplimos la materia prima. Si vemos en la energía, generación de energía, no tenemos cómo hacerlo. Y tiene que haber una voluntad política irrestrictible en aquello de que sea dañino para todos. Si nos vamos a una base normativa, tenemos que tener unas reglas claras y fiables. Que decía este día aquí, digamos, en el colegio de abogados. Los abogados sois capaces de interpretarlo todo. Tenéis una capacidad de interpretación enorme. Yo os envío en eso. Los técnicos no tenemos esa capacidad. Tenemos otras capacidades y así nos vamos a cumplir. Pero muy importante, tenemos que tener un propósito. Pero compartido. Tenemos una intención y ser, digamos, tener una vocación de estar presentes en el mundo. Allí donde se juega el partido. Y Europa no está presente en el mundo siempre donde se juega el partido. Está, pero no está. Y no se le espera tampoco. La geopolítica de Europa no pinta nada. No pintamos nada. A pesar de que financiamos y tendríamos capacidad para ello. Pero no hay voluntad política tampoco. Tenemos coca, digamos, cultura cooperativa y flexibilidad. Aunque aquí en el país tenemos algo más. Pero hablamos en general. Esto es una realidad y tenemos modelos de negocio que hoy por hoy no son competitivos. Entonces aquí tenemos algo por hacer. Si me voy a lo que es la base social, que es lo que sustenta todo aquello que hacemos, pues no tenemos los valores y la actitud que corresponde a nivel de exigencia que nosotros vamos. La cultura del trabajo del presentismo la hemos perdido. La importancia de la producción, como decía, que lo hagan hacia el Pacífico. Y la formación y la cualificación, pues no nos hemos focalizado en aquello que debemos hacer. Tenemos un problema grave de que la sociedad y las personas no dan sostén, no soportan lo que están haciendo. Y esto es un problema serio. Y esto es un problema serio. Si nos vamos a la base tecnológica, tenemos que entender muy bien con datos qué es lo que está pasando. Qué entendemos bajo la sostenibilidad. Y qué es lo que nosotros debemos de hacer para darle al usuario aquello que demanda. Nosotros solamente podemos vivir las empresas del producto que vendemos. Y si el cliente no nos paga lo que cuesta, tenemos un problema grave. Y ahí estamos. Es un problema serio que tenemos. Si después tenemos una información con los fact news que llevamos, todas esas que se dedican a mal informarnos, tenemos un problema todavía más grave. Porque podemos entonces no ver la ola que se nos avecina como con los semiconductores. Y no tenemos unos estándares para converger en aquello que tenemos que converger. Porque no los hemos creado. Si hablamos de digitalización, conectividad y todo el tipo de objeto, esto son palabras muy grandes que nos vienen grandes. Porque no estamos haciendo el esfuerzo de entender en su profundidad y cómo implementarlo y cómo jugar en la primera vez. Es decir que todas las áreas donde nosotros hoy, si vemos aquí lo que hay que hacer, vemos que tenemos una actividad. Tenemos fortalezas, claramente. Tenemos materia insuficiente y sabemos hacerlo. Solamente que no nos ponemos aquí porque no compartimos la visión. De la gobernanta, miramos mucho a nuestro propio umbligo. Dice que ahí hay un problema serio de fondo. Entonces, tenemos que aprender a colaborar. Tenemos que crear unas infraestructuras que habiliten a desarrollar aquello que necesitan la sociedad en su conjunto, nuestros clientes, pero también las empresas. No nos olvidemos las empresas. Si el emprendedor, si no se le reconoce aquello que hace por la sociedad y solamente se le maltrata, voy a decirlo un poco ya duro, pero esta es la realidad. Aquí creo que lo puedo decir. Pues vamos a tener un problema todavía más fuerte. Y esto es lo que yo quería compartir en esta reflexión a nivel personal, que somos capaces de escalar todo, pero nos lo tenemos que proponer. Tenemos que compartir una visión y tenemos las fortalezas para hacerlo. Solo, que lo haga el vecino. Y yo me pongo la retagona. Hasta aquí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias a tú, y yo, creo que luego la cuestión va a desarrollar. Si les parece, vamos a tener aquí, pues, María Marconada, en el año 60. Hice una carrera muy facilita, que se llevaba, que se vio a un ingeniero de caminos en canales y puestos, en la universidad de Santana. Empezó a subir al profesional en una compañía que no nos asesacina, que se ve en el año 64, en la línea de los servicios centrales de Valladolid. En el año 86 ingresó a un pichelín en los servicios centrales en Valladolid, en la área de Ingeniería. Y allí pasó a la factoría de la Randa de Duero en el 88, ocupando puestos de responsabilidad en las áreas de ingeniería y procesos de fabricación en neumáticos de cambio. Vuelve a los servicios centrales de Valladolid en el 90 en la dirección técnica de Michelin. En el 96, seis años más tarde, pues va a Michelin Francia, ocupando puestos de responsabilidad en las áreas de calidad, gestión de proyectos y dirigiendo su guía de neumáticos de distintas funciones, distintos reemplazamientos. Posteriormente en el 99 regresa a la Randa de Duero, donde toma la responsabilidad en la sección de fabricación de llantas mecánicas, grispo y cambio. En el 2004, se quita ya con las direcciones. Dirección general de la fábrica de la Randa de Duero, cinco años más tarde, fue dirección de la fábrica de Valladolid, algo que ha desempeñado hasta la incorporación en el 19 a la dirección de la fábrica de la Randa de Duero. Daríamos un hombre que, bueno, transmite sus mensajes con mucha calidad, lo vais a ver. Nosotros lo conocemos en el pleno. Yo creo que, como es alguien que acaba de llegar a nuestra sociedad, es capaz de decir a aquellos que nosotros ya no vemos o a los que nos hemos acostumbrado. Y creo que Marinos nos ha probado el riesgo, que nos viene muy bien que alguien, con una humillada más reciente, nos diga cosas. Tiene una perspectiva única, porque tiene la posibilidad de comparar y contrastar su experiencia entre familias de la misma compañía en las geografías y camionetas. Y eso es una experiencia que deberíamos ser capaces de escuchar con la atención. Bueno, pues vaya. En la disposición tenemos un poco de minutos que serán hasta a punto. Buenas tardes. Hay que motivar. No, yo tomo con gusto el guante. Bueno, en primer lugar, gracias por esta invitación. Por esta invitación voy a estar aquí con todos ustedes y compartir unas reflexiones sobre el futuro después de nuestra pandemia. Reflexiones que me he permitido titular, por dar un enfoque diferente, catados después de la pandemia. Quisiera empezar señalándoles que estoy muy contento, fruto de su invitación. Pues eso me ha permitido descubrirles como colectivo. Ya que el hecho de que Eduardo me ofreciese esta oportunidad de estar aquí me he hecho leer un poco sobre ustedes. Y yo lo conocí como Santanderino, pues no estaba habituado. Pero lo que digo bien es Santanderino, porque yo nací siendo Santanderino y yo no sé que soy carta. Pero bueno, tampoco me he mencionado muchas cosas, ¿verdad? Pues me quito sobre el grande de ustedes. Es un gran honor, dada su historia, de su 1700 avanzador bajo el impulso por lo que le he dicho con de Peña, Florida. Y para mí es un honor aportarles esta tarde en mi granito de arena su larga y dilatada actividad. Bien, sé que hay preguntas y al final puede haber un derrote, pero les ruego que si en algún momento les gusta, les quieren preguntar o matizar algo, pues yo he captado. No me gustan los monólogos. Yo solo dejo para la sexta. La verdad es que no me gusta. Me gustan mal los intercambios, las opiniones que nos hacen aprender. Lejos de mi intención de haber una clase magistral de nada, les voy a transmitir de una manera espero que atractiva mi reflexión. Reflexiones que hice el domingo por la tarde antes de coger el coche y venirme de Santander corriendo porque decía que yo estaba cerrando, ¿eh? Bien. En cuanto a mi presentación, va a ser hora. Las ideas a compartir esta tarde no necesitan para nada de PowerPoint. Y también como tu abuelo, mi abuelo, agricultor de Cabello de los Contes, Tierra de Campos, pues yo escuchando y aprendiendo mucho de él, pues me enseñan otras cosas que cuando las ideas están claras, con el contacto oral y la mirada de todos ustedes, me bastan. Y es que tengo la suerte de haber sido educada en escuchar a nuestros mayores. Quizás el título Cartarros después de la pandemia, puesto antes de esta nueva variante Omicron en Sudáfrica, debía ser más bien Cartarros durante. Pues no creo que la pandemia haya terminado. Nos falta mucho, ¿verdad?, para poder hablar de barcos pandemias. Las últimas noticias de esta nueva variante ponen de manifiesto nuestra facilidad para compartir de manera eficaz el virus. Desde luego su capacidad de mutación gana a nuestra disciplina y a nuestra gestión. No nos ponemos de acuerdo ni en su gravedad. No debemos olvidar que el mundo es muy gratis, tan intercomunicado que estamos lejos de poder hablar en pasado de este virus chino, que se podrá decir o no, chino, que ha cambiado nuestro modelo social y nos ha rebajado un poco nuestra posición, nuestro dominio como raza humana en nuestro planeta. Quizás un poco de cura de humildad de vez en cuando, ¿verdad? Alguien ha dicho que esta pandemia ha sacado lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de la sociedad. Yo no estoy tan seguro. No dudo del esfuerzo normalizado que continúa para encontrar y reforzar las vacunas y las soluciones sanitarias. Este esfuerzo es a reconocer, pero yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto muchas de nuestras debilidades. Por ello, desde el comienzo de la pandemia empezaron los catarros. Catarros que se han desarrollado de manera diferente en los estratos de nuestra sociedad, en los perímetros sociales y geográficos que mencionaba Emilio. Algunos surgen desde el principio, no les acompañan en su desarrollo, en su gestión, y ahora cada vez son más párrafos. Empezamos con el catarro de la ausencia oficial del conocimiento de la pandemia a la que nos enfrentábamos. Aunque algunas empresas multinacionales ya sabíamos lo que estaba pasando en China. El siguiente catarro fue el de no haber una información veraz, basada en hechos, cifras, análisis. Claro, cuando a uno es ingeniero y le gustan los hechos como los valores de mi empresa, pues, aquí se pasó del mensaje de que van a ser estos casos a un exponencial que nos llevó a tomar medidas exponenciales, ¿verdad? Me dudo catarro. Pero es que este catarro sigue hoy de actualidad, faltando datos congruentes del verdadero efecto de la vacunación. ¿Qué porcentaje de contaminados tienen con una vacunación? ¿Con qué periodo de...? Nadie dice nada. Hoy vivimos en un mundo en el que no hay datos. Irá pie a cualquier información, veraz o no, y tiene la misma credibilidad. Ya no sabemos distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto. Un catarro que me ha preocupado es el catarro de la falta de un riesgo político a la altura de las circunstancias. No hemos sabido hacer una gestión unificada ni en el nivel europeo ni en nuestro país, ni en las equis autonomías de nuestro país, ¿verdad? Lo que no ha ayudado a ganar la generidad y eficacia de las medidas. Debemos hablar del catarro de una sociedad desorientada y con comportamientos gramáticos. Me refiero al catarro de una parte de nuestra sociedad que empieza a tener sesgos y desorientación con una pérdida manifiesta del sentido común que ya deposiese escaso en nuestros tiempos. ¿Qué ejemplos? Pues los negacionistas, que niegan la mayor. Los que buscan teorías imposibles, que estén rompidos, que eran inyección de datos parecidos. Yo... Más habitual es tratarlo del efecto paparazón. Que aquí me refiero. Pues esa población, feliz porque se quedaba en casa, cobraba el 80% con el ERTE sin trabajar, y que era genial. ¿Y qué es lo que quieren? Seguir. Dios mío, ¿de dónde nos hemos salido? Perdemos la emoción de que el mundo no se puede parar. Que el mundo no se para. Pero el paramos. Y los golpes de aliente... Bueno, esto es una impresión muy ingeniera. Los golpes en los piñones de nuestro entranaje, uno se para, el otro se rompen los dientes, empezamos a tener problemas, y esos problemas los seguimos padeciendo hoy. Por ello, algunas empresas... Yo no sé en nombre de qué vengo. Yo no sé si vengo como... Bueno, lo cierto es que algunas empresas, entre ellas a las que pertenece, de las que me siento orgulloso, decidimos parar. Parar ciertos sitios donde la explosión del problema, el número de contagios, lo requería con el objetivo de proteger a nuestras personas y proteger a la sociedad. Pero, atención, había otras fábricas en otros sitios que seguían satisfaciendo las necesidades urgentes de la sociedad. El transporte terrestre, en aquella época de todo se pedía a través, fue increíble. El mundo agrícola seguíamos comiendo, se seguían vendiendo neumáticos agrícolas. Por lo tanto, seguimos dando servicio a la sociedad, equilibrándola allí donde había que parar. Pero, pero, decidimos relanzar nuestra actividad a lo largo de unas semanas y ser parte de la solución, sabiendo, y porque estábamos convencidos de ellos, de que podemos y debemos funcionar con protocolos rigurosos y escalables. Según la evolución de la pandemia lo demostramos. El problema es cuando no nos ponemos de acuerdo ni en qué protocolos. Hay muchas empresas que sentimos lecciones a nuestros gobiernos de cómo, cómo, cómo se pueden hacer las cosas compatibles. La gestión de la salud de nuestras personas es una prioridad absoluta. Insisto, hemos sabido hacerlas compatibles con la recuperación de nuestra actividad industrial. El mundo no se puede parar. Esperábamos una recuperación desde finales de 2020 y en el 2021 una recuperación progresiva hacia unos niveles productivos prepandemia. Pero esta hacienda, esta hacienda de recuperación a todas luces, con tantos objetivos de Emilio, pero que lo estamos viendo todos, está siendo mucho más compleja de lo previsto, pues seguimos con muchos catarros. Entre ellos, no sé si decir el catarro de nuestra sanidad pública o el catarro en nuestra sanidad pública, que incluso quizás, si lo ponemos a pesar, muchos de estos igual ya estaban antes de la pandemia, pero que aflora de una manera tremenda con la gestión de los enfermos COVID y de los afectados por los círculos estrechos, que siendo sin duda difícil, yo creo que es notoriamente mejorable y que ha disparado el absentismo a niveles muy altos, lo que dificulta esta recuperación a las empresas, ha generado retrasos en asistencia. No hablo de la parte asistencial de nuestros enfermeros, de nuestros médicos, donde su entrega es de matrícula, a pesar de la no antipación, porque no supimos anticipar nada. Hablo en concreto de la gestión y salida de las cuarentenas de los sospechosos incluidos en círculos estrechos. Este proceso es notoriamente mejorable y no creo que haya problemas en decirlo. Y no lo digo como empresario, que también. Lo digo porque, primero, cuando mandábamos a casa a un señor y no sabía que atenerse, pues la persona se preocupaba, la familia se preocupaba, todos estábamos mal, y en espera de que un resultado de les tranquilizase. Ciertas empresas hicimos privados con test, antígenos para ayudar a mejorar esto. Lo cierto es que hoy, por lo menos hasta ayer, que estábamos mejorando los indicadores de COVID, el absentismo sigue disparado en nuestro territorio. El COVID nos hizo pegar un subido de absentismo, el COVID mejora, y, chicos, aquí en este territorio seguimos con el COVID por las nubes. Pero esto, como bien sabe Eduardo, daría para una ponencia en sí misma. Pero os voy a dar un ejemplo. Os acordéis que allá por abril y mayo de 2020, cuando empezamos a volver, y por fin nuestras operidades sanitarias se empiezan a darse cuenta que no se puede parar el mundo. Dicen que hay unos colectivos vulnerables a proteger. ¿A quién hablábamos colectivos vulnerables? A los que tenían más de 60 años, a los que tenían un poco de sobrepeso, a los que tenían algún problema cardíaco, a los que tenían asma en su vida, aunque fuese a los 5 años, etc. Una empresa como la mía, quedaos con este dato. No aparece aquí escrito, porque como dices, pues nunca sabes al final quién lo va a oír o no, pero quedaos con el dato. La persona que es muy seria, coge a su servicio médico y dice, bien, vamos a encontrar todo el personal vulnerable y nos vamos a poner en riesgo a esas personas. En la fábrica de Aranda, identificaron 31 personas. Y cogeron unas 31 personas, que es excepcional, fueron a la autoridad sanitaria de la Junta de Castilla y León, y el médico, a la autoridad nos dijo, hombre, protegéis mucho. Menos uno, yo creo que los otros 30 pueden ir a trabajar. ¿Vale? Con el mismo criterio, en la fábrica de Victoria, que es más grande, identificamos a 131. Y fuimos donde, alzándonos a Querecha. ¿Sabéis cuántos nos aceptaron? Recuerdo que en Castilla y León, de 31, uno. Aquí, de 131, ¿cuántos? Todos. Sí, sí, todos. Y si llegamos a llevar los 3.000 quilos de la fábrica, todavía seguimos esperando a que nos digan que vengamos a trabajar. ¿Vale? Esto es un regalo para que pensemos dónde estamos. Las medidas de aforo, todo eso que forma parte del protocolo, pues, las nuevas condiciones. Esta protección destapa una terapia temporal, que yo quiero que sea una terapia temporal, que es el teletrabajo. Que ha aplicado elaborados y se ayuda, pero que puede provocar un catargo de reducción de la eficacia de nuestro modelo social y productivo, que es para preocupar. Porque ahora, se nos ha destapado que todo el mundo quiere hacerte el trabajo. Hasta el médico de la empresa. Bueno, entonces, yo digo, claro que hay que trabajar y progresar en este tema con mucho pragmatismo. Pero, coño, subjetivo, no es una cuestión de modas. Debe ser, lo que llaman los modernos, dejadme utilizar alguna palabra en inglés, porque eso da nivel a mi ponencia, debe ser un win-win, win-win, no con sus empleados. Coño, pero yo digo que cuando se pueda, para que esa persona, y la empresa, mejore su competitividad, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Os sorprendería con qué? Frigolidad la gente dice, no, yo puedo hacer mi trabajo desde casa. Pero te pongo una reflexión. ¿Cómo se trabaja? ¿En equipo o en individual? Ahora que estamos a la captura del talento, la competencia, el talento en Australia, a mí un periodista buenísimo, que toque en su casa, no me interesa para nada. Si no le ponemos al servicio de un equipo, a mí decir yo, el talento. Yo creo que estamos, bueno, lo has dicho, estamos perdiendo el tercer tiempo. Bien. Sigo con mis catarros. Los catarros son dificultades que queremos volver a poner en marcha el engradaje industrial y productivo, porque los catarros están siendo muy graves. Empezamos con el catarro de las penurias. Han venido a faltar de todo. El catarro de la falta de material, de la falta, perdón, de materias primas que nos echamos todos por parar, porque no hay caucho. Claro que va a afectar. El catarro del transporte marítimo con la falta de contenedores. Los puertos bloqueados. Habéis visto. La falta de mano de obra. Catarro de la falta de mano de obra. De cerraciones geopolíticas en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Cerró tanto, tanto, tanto las puertas pero a falta de mano de obra. Michelin en Estados Unidos no encuentra trabajadores. ¿Y aquí cuánto tenemos? Perdón, trabajadores. No son tan carmenes. Bueno, esto es increíble. Ahora viene el catarro de la falta de microchips. De nuevo, es un aumento fuerte de la demanda, pero es más bien problemas como has dicho mi hijo de políticos en Asia donde está el centro de capital de la fabricación de ellos. Se ve sobre todo afectada la fabricación del automóvil. Industria clave en Europa. Es que nos gusta pegar unos tiros en el pie. Y clave en nuestro territorio. Cuando hablo de territorio me refiero a aquella territorio. Es que me habéis enseñado que aquí es mejor decir territorio y me entendéis todos. Con las consecuencias de que ustedes nos conocen. Paramos las fábricas, paramos las cadenas. Revejante feliz. Nos vamos a casa. Madre de Dios bendita. Bueno, esta extensión del catarro de la penuria a los elementos más inesperados con elementos electrónicos, mecánicos, que ponen en riesgo nuestros proyectos, nuestras inversiones, las piezas para reparar las máquinas abelladas al hacer nuestro mantenimiento planificado. Pero lo que lo verán ustedes cuando hacen sus compras en el personal, lo que antes de 100 meses, pero vamos a ver, que es un inodoro, pero por Dios bendito. Bueno. Además, añaden otros catarros, voy a cortar un poco, que puede parecer espontáneos, pero yo también creo que estaba en estado de una raya, siendo el más peligroso catarro energético. Hay que nombrar de la razón. Catarro energético, y ya no por el impacto social en las familias, en las industrias y negocios, es que se puede llevar por delante a tantas empresas. Es un tema complejo. Claro, pero por eso no lo vamos a atacar. ¿A qué estamos pagados? Si nuestras empresas nos pagan para resolver los problemas. ¿Quién está atacando el problema energético en este país? Si alguien lo sabe, por favor, ahora levanten la mano y luego lo decís en privado. Otro catarro, la armada en nuestro territorio es la dificultad de un diálogo fluido entre administración y empresas y sindicatos, para ser ágiles en la adopción de las medidas que el contexto exige. Es complicadísimo aquí, te daré una cosa para cualquier cosa. ¿Y por qué he llamado, por cierto, a estos asuntillos catarros? Pues, mis padres me decían que si un catarro no se cuida, pues va, y era peor hijo, iba a derivar de fiebre en un proceso de ocupar y parece que es que se nos ha olvidado lo que nos enseñaban mis padres. ¿Están todos ustedes seguros de que estamos atacando de manera eficaz los catarros que les he mencionado? Yo, personalmente, tengo mis dudas. Quiero pensar que sí, pero es que la realidad es muy trozuda y me cuesta hasta creerlo yo. Me gustaría tener algún día la oportunidad de hacer otro círculo de conferencias sobre la derrota de la pandemia y sus catarros. Pues digo yo que mejor que hacer las gripes pospandemia que no acabamos de controlar, ¿verdad? En cualquier caso, ¿de quién depende esto? Depende de nosotros y es esto lo que más miedo me da. Pero también puede ser la oportunidad de dar un paso más en la historia de nuestra especie de Europa. Sabéis que los expertos en venderte ilusiones, especialmente los consultantes, te dicen que toda dificultad hay que verla como una oportunidad, ¿no? Si esto lo dices con tres términos ingleses ya les pagas lo que no está escrito. Pero es que para que este juego de frases sea una realidad necesitamos más que nunca ciertas aspirinas. No. Catarros, aspirinas. ¿Qué aspirinas? Estoy seguro que la que les voy a decir no les va a sorprender a nadie. El problema es que nadie quiere tomarse la menor aspirina. La primera es muy básica. Pragmatismo, que no populismo. Ya está. Es que oír. Yo creo que en el sentido común. Segundo. Diálogo y consenso. Segunda. aspirina. Para hacer los ajustes de nuestro mercado laboral. Los que se necesitan. Pero vamos ya. Hacerlo. Vamos a ajustar el modelo sostenible de nuestras pensiones. Por favor, sostenible. Vamos a ajustar nuestros presupuestos. Compré a mi abuelo. Hay un problema. Hay un problema. El cultor de Carrión decía mucho sacar y no meter no tiene futuro. Y estos han hecho estudios. Teóricamente tienen doctorados escritos. Luego ya no lo sé. Diálogo entre administración, empresas y sindicatos para recuperar la competitividad que estamos perdiendo de nuestro territorio. Si alguien cree que se crea que este territorio de Alhada es competitivo, pues con mucho gusto le explico lo que necesito. Cualquier fábrica de Castilla nos da sopas con ondas y cualquier fábrica de Serbia nos pone de rodillas. Por lo tanto, cuando no es competitivo nos hace pocos atractivos. Las inversiones llegan a inversiones. Es hora de pensar en el futuro del entramado industrial con todos los empleos que tenemos. No tenemos derecho a despifarrar el tesoro industrial que tenemos. Claro que hay que empezar por redefinir la cadena de suministro respecto a las cadenas de desempleo y su consumo. Pero se habla con una frivolidad del local to local. ¿Verdad? Que no es lo mismo comprar pimientos al hortelano de aquí porque como solo fabriquemos los neumáticos de las minas de Vitoria cerramos la fábrica mañana. Vamos a por favor un poco de seguridad. Hay que conservar la industria. Hay que hacer algo sostenible. Ser valientes y a la verdad una política energética que siendo competitiva pues tenga un plan de ruta programático lo que nos podemos pagar. Es muy bonito eso de nuclear. No, gracias. Bueno, también lo sé si os apetez pero ¿de qué estamos hablando? Mirad cómo garancias en todas las pilas. Pues nosotros claro que estamos de acuerdo en la descarbonización pero es que nos jugamos mucho para perder lo que hemos hecho y que nos ha costado tanto. Por no saber a las que nos cuesta esta ejecutada de manera eficaz y eficiente la cascada de las ayudas del programa europeo en la desgeneración que bien suena ¿verdad? Pedimos a ver lo que nos llegan. Y hay dos que yo las pondré en mayúscula y estoy terminando. Hay que tomar pero en vena la aspirina de recuperar el valor del esfuerzo personal en toda nuestra cadena educativa y en nuestra sociedad. no se puede ser complaciente con quien no se esfuerza. El esfuerzo es la clave de todo. Incluso para tu desarrollo personal, para tu destino. Justo lo contrario de lo que estamos haciendo. Y luego lo ha dicho Emilio recuperar el valor social del trabajo como base del desarrollo de las personas y de la sociedad. Ya sé que el trabajo algunos que han leído la Biblia y saben un poco ahora ya, olvidaros eh. Tú preguntas cuáles son los 5 libros del Pentateuco y que lo escribió y no lo sabe nadie, eh. Que no. Moisés. ¿Te opinas Moisés? ¿No bien dicho eso? Género y sexo. ¿Qué te estáis contando? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué en tu literatura te dice eso? Hay que recuperar el valor social del trabajo. El trabajo dignifica a las personas, hace crecer a la sociedad y hay que reconocer a las empresas que generan ese trabajo con responsabilidad social. Claro, no es importante. Sostenible. Pero es que, como decías en vídeo, parece que somos malos de la película. Que no quieren trabajar en verano. Entonces, ¿qué pasa? En verano tampoco hay hoteles, me callas. O si tú, tú no trabajas y vas al hotel y el otro sí trabaja. Pero qué egoísmo. Pregunta final. ¿Saldremos pues de la pandemia y de sus catarros? ¿Saldremos? Estimados oyentes. Sí, sin duda. Porque esto no se va a parar. Pero la pregunta clave en nuestro territorio es ¿pero cómo vamos a salir de ahí? Porque salís sobre ahí. ¿Cómo? Lo ha dicho Emilio, ¿verdad? ¿Con qué consecuencias o con qué éxitos? Yo creo, insisto, si queremos, podemos curar estos catarros. Para ello, es el momento de trabajar juntos y tomar decisiones llegando al consenso. El consenso lo que tiene es que llegas a loco. Cedemos todos. Y eso lo practicamos todos. ¿dónde vamos a hacer? Lo decimos en la familia y alguno te dice en Italia y el otro te dice en Italia y al final, lo decides tú y todos funcionan. Bien. Es muy difícil en el mundo actual y no hay duda. Y menos con las personas que nos están gobernando y pilotando. Pero ojalá y lo deseo de todo corazón lo sepamos hacer. Tenemos que seguir avanzando y el mundo no se va a parar. Lo que sí puedo decirles es que pueden ustedes contar en esta tarea con la empresa a la que pertenezco y por supuesto conmigo como directivo y como persona, como ciudadano. Y muchas gracias por su atención y a su disposición siempre. Bueno, pues... No de fraude. No de fraude. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con la tercera intervención. Bueno, Luz, como dicen en inglés, las batonistas. ¿Eh? Sí. Eh... Elvicio y Mariano, pues, claro, tenemos muchas relaciones con la cámara, estamos presentes en muchos debates. A Luz, pero algo menos, se ha convertido a un momento... que a veces nos interna a los actores de EBS que son fantásticos, por ejemplo. Porque hace años tuvimos bastante relación con una empresa con la que él tenía la máxima porque era su presidente local que era Zara. Luz, es de nacionalidad luxemburguesa y una formación no es típica, desde luego, en España. Un grado superior en música que luego se gradúa con el ingeniero superior con la Escuela Policienica Federal de este tipo. No es muy común por allí, pero probablemente te da una doble mirada en lo que ha dicho que es muy importante. Como quería tener una triple mirada, luego es doctor en ciencias económicas por la universidad. Luego, se habría de tener, pues, todas las miradas. La mayor parte de su actividad profesional se ha desarrollado en el sector industrial. Primero, en la industria máquina de herramienta y después, en el mundo, donde llevó a asumir las responsabilidades de Europa como grupo ex-presidente a no ser federal. En los últimos años de su carrera, han profesionado en el igual mundo académico como profesor de comportamiento normal internacional, literal, humanismo y competitividad estratégica. Desplegando este cargo y simultaneándolo con la rol de director general del Executivo de Educación en Radio Autónoma. Actualmente, están varios consejos, tanto de administración como con el profesor y complementariamente el taisis con un avión de dos. Pues, tenemos 20 minutos. Tienes también un típulo curioso. Tienes ocasiones desordenadas, o algo así. Seguro que están bastante más ordenadas. Muchas gracias, Eduardo, por su amable introducción. Emilio, muchas gracias por las brillantes exposiciones. yo creo que me resultará ahora más difícil, porque, por una parte, os voy o a repetir, o os voy a contradecir, no me queda verdad. ¿No? Sí, ya lo sé, pero yo corro todavía rápido. Entonces, primero, mis reflexiones se centran en el binomio pandemia en torno social. No me he centrado, básicamente, dónde estamos hoy en la economía. Me he pasado más bien las consecuencias durante la pandemia. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y yo creo que también he elegido pre-post-pandémico, porque, seguro que, también, vosotros ya habéis recibido las primeras anulaciones de cenas y de reencuentros, ¿no?, en esta última semana, como año pasado. Futuro tras la pandemia, hemos visto en el último mes, Mertel empezando a ponerse nerviosa, y, efectivamente, Mertel siempre era la primera razón, es decir, una gran dama, y, cuando Mertel habla, se sabe que algo va a pasar, y pasó. Pasó. Fue a finales de octubre, principios de octubre, ¿no? A esto se añadió la nueva variante africana, a esto se añaden las actividades sociales navideñas, que me parece muy divertido. Tenemos al primer ministro de Portugal, que dice, después de Navidad, nos confinaremos. Y aquí en España, estamos hablando del mismo tono, todavía no se ha dicho, pero os apuesto, que después de Navidad, nos confinaremos. nos confinaremos. Nos confinaremos. Vale, yo me voy a centrar en este territorio, lo conozco bien, históricamente, que me da la suerte de vivir, no vivir aquí, pero trabajar aquí, tengo muchas relaciones con la diputación, en el País Vasco, poco en España, pero me quiero centrar más en el mundo occidental, en el mundo occidental, como yo. Hay una primera reflexión que me hago, que, escuchando, cuando yo me come niño, me digo, bueno, también voy yo a empezar a autoflagelarme, y perder la autoconfianza, llorar tanto. Uno, primero, yo creo que, ser pesimista, no sirve de nada. Yo creo que sirve ser optimista, por lo tanto, voy a intentar ser optimista. Y es que siempre, cuando vienen estos lloros, y cuando empezamos a decir, el mundo ya no es lo que era, antes, y antes, y antes, y tal. Hay un libro, que es absolutamente, fabuloso, que se llama, Factfulness, en inglés, y también en español, y que explica, en diez razones, por qué estamos todos equivocados, pensando que el muño, es peor que antes. El muño, es infinitamente mejor que antes. Incluso, durante la pandemia, incluso, después de la pandemia. Hace 30 años, no hubiéramos salido a hacer lo que hemos hecho, en esta pandemia. Imposible. Era imposible. Y voy a adentrar por qué. Hay reflexiones, a lo mejor, que sí, que son un poco duras, como la primera que voy a hacer, es la mortalidad del COVID. Es decir, hemos tenido, aquí en España, más de 50.000 familias, que son víctimas de la pandemia, y que no han podido llorar, a perder el número de las familias. Sin embargo, dos tercios, de los ingresados, en UCI, hoy, por favor, amigos, no están vacunados. Por otra parte, tenemos la DGT, que hace publicidades, un presupuesto gigantesco, sobre la obligatoriedad de ponerse al cinturón de seguridad. La probabilidad de no morir en accidente de tráfico, por no llevar al cinturón de seguridad, se amplía al doble. O si se lo pone, se produce en la dieta. Una persona vacunada, reduce su riesgo de muerte, del 96%. Entonces, nadie quiere poner obligación a esto. Yo no lo entiendo. Bueno, Austria estaba metido en esto, Alemania empezó a hablar de esto. Pero mira, chicos, si no quieres vacunarte, te quedas en casa. Como si no quieres ponerte el cinturón de cinturón, pues te sientas en el coche, pero no conduces. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo es posible? Es decir, no se puede imponer. ¿Por qué va? Contra la persona, la mente, liberada. El pueblo, el cinturón, y bien. Segundo, y hemos hablado aquí ya mucho, hemos visto la gestión política de la pandemia. Y yo creo que, cuando otra vez, vemos distintos gobiernos, cómo van a actuar, no? Y hay una cosa clara, a favor de las mujeres, las primeras comunistas, o presidentas de gobierno, que eran mujeres, no han gestionado mucho mejor. Por lo menos, las primeras dos cosas. no sé si es un tema genético, un tema de sensibilidad de la mujer, pero eso es un hecho. Es un hecho, claramente. ¿no? ¿No? Yo creo que, primero, hubo, excesivamente, cálculos, políticos, y electoralistas. Permanentemente. Y seguimos así, con un tema tan serio. Después hubo, esta tensión, absurdo, salud o economía. Un poco de salud, un poco de... Vamos a ver. Los dos, tú lo has mencionado, la llame. No podemos tener salud y economía, en cierto modo. Que al principio, los derrumbamos, pues es normal. Es como, cuando estás en el ring de boxeo, pues te dan un golpe, y pues te caes. No has levantado, picantar los dos. Esto fue, yo creo que, un error. Es evidente, si un futbolista herido, sigue jugando en el partido, pues nunca más jugará fútbol en su vida. ¿Por qué aquí, hemos dejado, por una parte, la salud, esa parte, y estamos apostando por la economía? No, no, no. El pobre que, yo creo que, tú vas a dar una explicación muy buena, de decir, vamos a comprobar esto, vamos a tal, 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 y vamos. Yo creo que el mundo empresarial, trabajó de maravilla, en ese sentido. Otra vez, o la sociedad civil, lo que quiero llamar en la educación. Pérdida de foco y prioridades. Nos recordamos, nos acordamos todos de estos pobres sanitarios, con las bolsas de plástico. Yo entiendo que la primera semana llegan bolsas de plástico, pero después de un mes. Toda la polémica, de la mascarilla. ¿Vos acordáis que íbamos a la carnicería, nos lavamos las manos, pero sin mascarilla? Cuando hoy hay el tema del gel, nadie ha demostrado que esto hay. Nadie lo ha demostrado. No se sabe. Y ahí voy al otro nivel, ¿no? Apenas contaron con expertos. ¿Os acordáis del gobierno de España? Que había nombrado un equipo de expertos. Nunca dijeron los nombres. ¿Y sabéis el resultado final? Que nunca existió. Nunca existió. Esto es dramático, ¿no? En otros países sí que existieron, y los dejaron trabajar. Otra vez con el ejército alemán, Merkel se le tiró, que siempre estaba este famoso de no sé qué instituto, que... Eso es. A nivel geopolítico, el juguetito de la conspiración geopolítica, ¿no? Esto es una guerra, esto no sé qué, no sé cuándo. Entonces, para mí sí que me pregunto, si nos merecemos esta clase política, egocéntrica, egoísta, es que uno cumple con su deber cívico. Si yo asumo un poder, asumo responsabilidades. No los ha asumido. Y yo ojalá que... sabemos qué vamos a aportar a la próxima vez. Lo hemos aportado con nosotros. Sí, sí, sí. Porque es así de raro. ¿Cuántas muertes hubiéramos podido evitar? Hay que imaginarse esto. No es un tema ni con cuántas muertes hubiéramos podido evitar. Cosas muy positivas. Te hacía la reflexión. Capacidad investigadora. Nunca ha existido en el mundo la capacidad de desarrollar, investigar y aprobar unas vacunas desde un desconocido total en nueve meses. Eso es un hito absolutamente científico único. Y yo creo que eso quedará en las memorias de hitos tecnológicos y científicos. Es una capacidad extraordinaria que han tenido las fantasóicas de concentrar esfuerzos que hay que meterse ahí, generar este conocimiento y dar una respuesta. Que la respuesta, a lo mejor, no es al cien por cien, como viene la ciencia normaliana. Vamos a ver. Estamos viendo consecuencias. Es que después llegas a la tercera, la cuarta o cada año. Pues ya veremos. Pero por lo menos se ha alzado a muchos, ¿no? Cuarta reflexión. Las nuevas tecnologías que estaban como en el párvulo nos han servido enormemente, enormemente. Y ahí, otra vez, adaptación en el entorno educativo. Los niños, los jóvenes, los universitarios, el cuerpo de profesores, han hecho un esfuerzo gigantesco. Los padres han hecho un esfuerzo gigantesco para poder rearrancar la educación de los niños, sobre todo los más pequeños. Los mayores ya están más acostumbrados. La adaptación en el entorno laboral. Mientras a trabajar, qué edas hacemos, empezamos a pedir trabajo, cómo nos organizamos, cómo hacemos. Toda la explosión de reuniones por videoconferencia ya ha funcionado. Esta adaptación en el entorno del consumo, lo mismo. Hemos seguido consumiendo por muchas cosas que necesitábamos. Adaptación en el entorno de comunicación. Es decir, esa aceleración extraordinaria de la utilización. Nunca hablamos de telefónica, por ejemplo. Nunca hablamos de las telecoms. O sea, el esfuerzo que han hecho. Nunca se han caído las líneas de teléfono. Nadie se lo ha planteado nunca. Nunca se han caído las conexiones. Las capacidades de pasar datos, de repente multiplicar por cien, no han salido presionados. No han salido presionados. Pero es una cosa. Se muestra más. Esto es como ir a la luna. No nos damos cuenta de esto. De estos progresos inmensos que se hacen nuevamente en tiempos difíciles. Hemos visto también, sí, que los políticos a nivel europeo, si digo los políticos, diría más bien los altos cargos, digamos la administración pública, es mucho más potente en Europa que en el resto del mundo y por lo tanto podemos permitirnos tener políticos que fallan. Suena raro. ¿Os acordáis? Hace siete, ocho años, Bélgica no tuvo gobierno durante 532 días. Bélgica no sufrió de nada. ¿Aquí qué ha pasado? Que la administración pública de todos los países ha funcionado bien. Después viene el político de torno y el ancian verde, hace que perciano, hace que funcione. Europa ha reaccionado extremadamente rápido a nivel financiero, para decir, mira, vamos a imprimir dinero para el nuevo hombre. Y eso ha permitido, yo creo que, y las empresas en general, hablo de las medianas grandes, tenían cierta robustez, que se han llamado empresarial y ha podido pasar por el desierto. Y otro, son más potentes, son más fuertes. Yo creo que, si yo cojo tu empresa, tu empresa y las demás, las grandes empresas, yo creo que hoy salís más fuertes. No digo necesariamente a nivel financiero, pero a nivel robustez de saber cómo actuar, qué hacer, cómo hacer, es una crisis que te viene de la noche a la mañana, donde te dicen, tienes que saber todo. ¿Cómo gestionas eso? Creo que se ha aprendido muchísimo. Por desgracia, muchas pequeñitas empresas han dejado, porque no tenían la re-institución al suficiente, no tenían ningún músculo estructural. Pero los subvivientes, las pequeñas, hoy también se han hecho más robustos. ¿Qué ha perdido? La Agenda 2030. La Agenda 2030, los colectivos de desarrollo sostenible, posiblemente han tenido un revés de 10 años durante la crisis. ¿Por qué? Porque no había tiempo de pensar en esto, ni por la sociedad, por parte de la sociedad civil, ni por parte del jamán económico, porque había que sobrevivir. Y cuando tienes que sobrevivir, pues por desgracia, a largo plazo, en algún momento, pues no puedes pensar en largo plazo, si en corto plazo te mata. Tienes que sobrevivir. Entonces, ha tenido un cierto revestio. Se calcula, los expertos calculan como 10 años, en estas múltiples cosas. Ya hemos visto los resultados de la COP26 en Glasgow, hace tres semanas. No ha decidido ni siquiera la atención merecida por los medios de comunicación, por los políticos, por el momento, pero... ¿A quién ha vuelto? No, no. Y eso a nivel mundial. Hay cosas que se han hecho, tanto, si se ven otras cadenas como Bloomberg, o TV Saint-Mont, ahí sí que se ven que hay cosas que han pasado, por cada vez, entre los expertos. Y que al final, los políticos lo refrendan, y si pueden llevarse a los políticos, para venderlo como un propuesto canal. Y pasamos a la situación actual, ¿no? La situación actual pre y post-Covid. ¿Qué tenemos? Hemos vivido, yo diría desde el liderazgo, unas ganas infinitas de consumir infinitamente. Eso es algo que creo que nadie se esperaba. En ninguno de los sectores, en todos los sectores. Un boom extraordinario de consumo. La población ha borrado, se sentía castigada de que no podía consumir. Y así lo... claro, eso por una parte yo no hubo estado en nadie de la demanda después rearrancar una fábrica de esto todavía me acuerdo que he rearrancado una decena de fábricas divinas eso no es fácil eso no es fácil sobre todo cuando antes la tienes que cerrar en 24 horas a lo mejor no la has cerrado bien como de niño no has engrasado bien los engranajes justo antes de marcharte y la grasa se ha secado el rearranque no ha ido al ritmo de la demanda en el consumo en todos los dominios entonces el mundo cuando ha arrancado pues ha habido estas dificultades enormes de suministro y aquí hay pocos que viven en las arenas pero los que conocen las arenas y que van a las 8 de la mañana tienen que entrar a mi pauta hay una famosa carretera que se llama la fazada normalmente para llegar al chorieri tarda 5 minutos ahí puede tardar media hora entre las 7 y 10 de la mañana y las 9 de la mañana porque las 9 y 4 está descrito es un atasco cuando vuelves por la tarde hay un radar que marca 80 y todo el mundo frena de repente el chorieri está parado por este radar que marca 80 ¿qué pasa? tú frenas otro frena más otro frena más y se para todo y eso es lo que ha pasado y eso es lo que ha pasado es simplemente la teoría de las colas de espera y atascos que se ha aplicado a la suministro y entonces de repente se claro la logística es compleja para que rearrancara todo que tú mandas un contenedor normalmente el contenedor vuelve otra vez lleno se va lleno con otras cosas y no va simplemente y da de vuelta lleno vacío y vacío entonces ahí hay un problema enorme y esto va a tardar para desatascar eso es como cuando sales de cualquier sitio hasta que en este camino pues tardas evidentemente la falta de energía es evidente que las telecos que las nuevas tecnologías han visitado un consumo energético bestial que no han calculado porque lo calculan es posible otro hecho aumento de los precios de inflación oferta mucho más pequeña demanda pues tú que haces como tienda pues subes un poco de precios y lo vendes de todas formas mi hijo se ha comprado un coche en junio y en septiembre tenía recibido en septiembre y en septiembre dice mira no lo tenemos y además hay tres chips que no hay ¿lo quieres o no? porque si lo quieres con los chips tendrás que esperar hasta junio sin garantía pues aquí también los chips los tres microchips no me acuerdo de qué van pero el coche funcionará y ahora sí lo recibió este fin de semana y contento de recibirlo y entonces claro pues esperas y eso podrías hasta decir mira los fabricantes de coches podrían decir oye aquí tengo tres disponibles pero hay diez que además y con regalas altujas que funcionarían 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 sin duda ¿ah? después lo pagarían bueno bien pero a eso voy ¿no? es decir aumento de precios y eso pues te crea la inflación los mercados financieros salvo el español están a sus máximos históricos que cada semana podéis coger el DAX podéis coger el TAC Caron podéis coger el NASDAQ podéis coger el Dow Jones el S&P 500 todos hacen propios récords bueno salvo este viernes pasado que se caer pero ya están otra vez y van ¿por qué? ¿por qué? no porque están todos los resultados económicos están más en la empresa están optimistas y dónde meter tu liquidez y dónde meter tu dinero ¿no? entonces los tipos tienen intereses pues están entre dichos aparentemente el endeudamiento público y empresarial es muy alto y la pandemia es naciente por lo tanto voy a decir estamos otra vez ante un cóctel altamente explosivo ¿qué va a pasar con todo esto? estamos ante una serie de hay burbujas y inmensas en el mercado occidental en España no vemos la burbuja inmobiliaria porque el inmobiliario todavía no había recuperado la crisis del 2008 pero yo os voy a decir una idea que en Luxemburgo los precios de la vivienda en 2005 eran equivalentes a los precios de la vivienda en España vamos a decir mismo barrio lo que es comparable es que si vamos a poner 5000 euros en metro cuadrado hoy este metro cuadrado en Luxemburgo vale 18.000 euros y hoy ni siquiera vale los 5000 en el mundo vale que el pecado es decir y eso está pasando en Múnich tengo un hijo que vive en Múnich pasa lo mismo tengo otro hijo que vive en Suiza pasa lo mismo puede decir en todos los países norte en el norte de Europa pasa eso en el mundo porque hay dinero recibe los mismos préstamos que nosotros en el 2005 ¿se acordáis? que nos daban el préstamo para 100% del valor más algo más para comprar que tuvo un coche más algo para ir al caribe tres semanas hasta que hasta que explotó entonces hay 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 mucho mucho miedo que esto estalle del todo entonces mi octava de fricciones relativo a la demanda oferta y colas de espera ya he dicho el aprovechamiento para subir los precios están los beneficios empresariales son buenos son superiores muchos a los desesperados en la mayoría de los casos que no se esperaban de arrancar así pero en breve habrá normalizaciones porque la gente consume y consume y consume y está y está 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 ya sardiana ¿no? entonces yo creo que esto volverá a la norma la energía leo textualmente la responsable de Iberdrola en España que con respecto a la actual es que la asista a los precios de la necesidad estimo que se trata de algo muy popular motivado por la escalada en el precio del gas natural además podemos decir la normalización del consumo también vendrá en bril a corto plazo sabemos que la OPEC ha decidido aumentar la producción que Estados Unidos ha decidido de rearrancar sus producciones de Chaloy y a largo plazo hemos ruido que Francia va a rearrancar la nuclear en Estados Unidos Canadá están probando la tecnología de niña reactores de hecho ¿y dónde está metido en eso? no sé porque estoy en el consacrón y tiene buena vida inflación tipos de interés de entiburamiento mercado financiero es la mayor de la inflación en tres décadas no tiene nada nuevo pero una vez oferta de banda de entiburado cuando los precios energéticos se estabilizarán bancos centrales americanos y europeos lo están diciendo repitiendo no van a cortar la actividad porque hay demasiado riesgo de burbuja no lo pueden hacer por tanto van a seguir inundando que viene bien para luchar contra la inflación después tipos de intereses bajos que difícil empezarán bueno España en todo esto es algo curioso dentro de Europa España no ha recuperado su nivel en el 2008 y en el 2007 la economía de España que lo hemos oído esta mañana en la radio no ha recuperado el nivel económico pre-pandemia en todo el resto de Europa lo ha hecho es muy significativo esto última reflexión y ahora ¿qué? lo que hemos vivido la aceleración en la implantación de desarrollos tecnologías de ciencias existentes eso va a acelerar de forma generalizada todas las áreas del conocimiento y específicamente de la inteligencia artificial lo veremos a la forma de hablar de eso la aceleración en la implantación de nuevos hábitos compra online que antes no hacía toda la población comenzaba a comprar es posible el trabajo era como algo mítico yo no creo que el trabajo se quedara como yo creo que más bien el modelo sobre todo en la industria del servicio de abogados que estarán en casa y eso también tendrá una consecuencia sobre menor necesidad de vecinas y mayor necesidad de conectividad y eso otra vez aceleración generalizada de todas las áreas del conocimiento sobre todo la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es la tinta de conducción industrial mucho más fuerte que el cualquiera de la que hemos tenido todos los procesos que van de tratar una petición un dossier hasta la abogacía estamos aquí en el colegio el 80% de la abogacía será superfluo hay que saber todos los trabajos no superfluos serán los trabajos donde se necesita ventanilla directa contacto directo humano la gran mayoría de las otras cosas serán mucho más en los que no se puede y por lo tanto yo creo que volveremos también al mundo pre-covid nos acordamos de los vídeos versus cines los cines iban a cerrar con la radio con la televisión la radio no iba a existir abajo a la distancia el atentado de todos los atentados dos mil o uno pensamos que nadie iba a coger los aviones o la comandad de esto los reportes estaban así después y en día ¿qué pasa? el lunes volé era un caos total creo que habrá mayor iluminación pero lo que va a pasar lo dije hace cinco años otra vez en una entrevista a cinco días los bares y restaurantes volverán a llenarse como siempre por tanto cambios definitivos no creo que es el objetivo ¿no? los retos son los mismos son los mismos no podemos quedarnos un tipo de grano por nuestro cumplido lo hemos dicho aquí la política de educación en España no hay política de educación no hay estrategia de valor añadido por eso los sueldos son tan bajos por eso hay tan tumbado no hay valor añadido hablamos mucho de innovación no hay política de innovación el país de basco tiene innovación que tiene tal tal que aportan a la empresa muy bonita ¿cuántos utilizan eso? Cristo muy muy triste y eso es un tema genérico valor añadido a través de mi máster más fin en definitiva si algo nos ha enseñado la pandemia es la literatura dejar de ser pequeños de mente cortocasistas egocéntricos egoístas y partidistas el mundo es muy grande y lo seguimos viendo con lo que pasa en su rato por esto he terminado muchas gracias aplausos 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 Gracias.